La seguridad está garantizada para la ceremonia del grito de independencia, afirmó el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez. El gobernador de Oaxaca descartó que la entidad viva una crisis de seguridad pese a la ola de ejecuciones que se ha desatado en los últimos meses. El gobierno de Oaxaca anunció la preliberación de 112 reos que permanecían recluidos en centros penitenciarios capitalinos de Oaxaca. Padres de familia de la escuela Rufino Tamayo exigen al GIEPO accionar en contra de la directora del plantel, que desnudó y revisó a alumnos por la supuesta pérdida de dinero. Otra vez cuchitán ese escenario de sangre. Este jueves ejecutaron a un secuestrador e hirieron a un menor de edad.